¡Mire nada más! Esta Catrina se cree mejor que nosotras. ¡Claro que soy! ¿Ah, sí? Está bueno. Vamos a comprobarlo. ¡Órale! ¡Sí! ¡Díganse, vocacionas! Parece que nos han indicado a una señorona de la high. ¡De la high! ¡Mírenla! ¡Qué bien peinada! ¡Ay, qué manos tiene! Esas no deben haber agarrado un trapeador en toda su vida. ¡No! ¡Ay, el don Pume! Debe ser francés legítimo. ¡Vulgares! ¡Vulgares! ¡Ignorantes! ¡Chusma! ¡Vuco! ¡No la que te toques! Ya aquí eres igual que cualquiera de nosotros. ¡Claro!